No sé por qué Mi mamá se fue y no nos dejó na' Oh no Vaya más bien cocine Pero no es que no sé cocinar Nos jodimos solos Llamar a la vecina nos toca Parece que también se fue Y no hay nada pa' echarle a la boca Vaya a la tienda por un salchichón Con que si solamente tengo cien pesos ¿Qué tal si le fiamos a don Gilberto? Y le pagamos entre los dos Yo no le voy a fiar a ese señor Ese viejo se ve que es todo violento Entonces robémole a don Roberto Que está ciego y tiene salchichón Ve por el salchichón y yo por el pancito ¿Será que mamá Inés? Mejor me llevo el bimbo Yo quería una bolsita de Tampico Pero mejor del grande Que rinde cinco litros Y dale métete Y salchichón a los bolsillos Escóndete Motívate Agárralo con tu mano Que robares al gusano Uno alante y otro atrás Pero no en el palo Y lúcete Ey No me hagas perder el tiempo Se está dando cuenta Roberto Yo no pensé que fueras tan lento Yo sé que a ti te gusta comer pan con salchichón Y picarlo en tajadas con goticas de limón Wow Que rico ese salchichón Wow No me alzaré pues Que ya me lo voy a esconder Yo ya sé cómo es la vuelta con él Salga primero usted Mientras tanto yo lo voy a entretener Ya me lo quiero comer Pa' la casa yo voy a correr Hijo de puta ya vienen por mí Se dio cuenta ese viejo y ahora me quieren joder La policía me anda buscando Y dicen que a la cárcel me van a meter Me robé un salchichón, un quesito, un taco de sartina Cabrón que tú crees Si me joden a mí yo los hundo a los dos Y pagamos sentencia a los tres Oye pa' qué hiciste En qué lío nos metiste Róbate más de la cuenta Va a tocar buscar escondite Yo arriba, tú abajo Yo abajo, tú arriba Si tocan abra la puerta Que ya viene la policía Ah, 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 ah Cuando La amarras El coste, homie Díselo, yaos Y solo arrojamos chorizos, salchichón Muertadela, cabrón Vamos a tragar hasta la muerte, hoy te ve Lo más duro grabando parodias La parodia magia es puta Está metiéndole bien duro Y ahora te hago rápido Pa' hacer la ocho Free y algo Vámonos ya Y acá vamos a comer Salsichón Dale me gusta al video Comparte Suscríbete Salsichón 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 Gracias por ver el video.